¡Oremos! Concélenos, Dios Todopoderoso, seguir los consejos y ejemplos de San Pedro de Amdamián, obispo, para que, prefiriendo en todo a Cristo y esforzándonos siempre en el servicio de tu iglesia, lleguemos a las alegrías de la eterna luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, Creced, multiplicaos, llenad la tierra. Todos los animales de la tierra os temerán y respetarán. Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar están en vuestro poder. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre y vida y se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Vosotros creced y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y que ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto en la tierra. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya a Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los hijos de sus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Mi nombre es el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lo que no le haces, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, miren, comencemos por el libro del Génesis, antes de este regaño tan tremendo que nuestro Señor le hace a San Pedro. Y esto es muy bonito porque nosotros vemos la alegría de Dios, la alegría de Dios en la creación restaurada, en la creación virtuosa. Y cuando hablamos de creación, hablamos del hombre, porque aquí queda claro que toda la creación fue hecha para el servicio del hombre. Los animales para el servicio del hombre, no los hombres al servicio de los animales. Bueno, entonces, todo lo que Dios creó, porque en lo último de la creación Dios hizo el cielo, la tierra, la luz, los vegetales, y después creó el hombre, porque todo fue creado para él. Pero esa alegría de Dios, después de esa catástrofe purificadora, como decíamos ayer, que San Pedro habla de ella en la primera y en la segunda carta de las epístolas de San Pedro, nosotros vemos la alegría de Dios porque esa naturaleza representada, en ese caso por Noé y su familia, fue restaurada. Ya no es la tierra del pecado, es la tierra de la virtud, es la tierra que alaba a Dios, es la tierra que cumple con los mandamientos de Dios. Son los hombres que reconocen a Dios como su Rey, como su Señor, como su Creador, que están dispuestos, y ahí viene la alegría de Dios por ver que aquello que él creó se asemeja a lo que él quería que eso fuese cuando él lo creó. Es la alegría, como comentábamos, creo que fue ayer, antes de ayer, el artista que plasma, ve plasmado en la tela el cuadro que él quería pintar, y dice, ¡ah! Como le pasó a quien era, a Miguel Ángel, cuando creó esa estatua de Moisés, la vio tan bonita, le pegó un martillazo, y con eso terminó de dañar lo que había hecho, bueno, pero le dijo, ¡habla! Pero porque vio que eso correspondía a lo que él quería hacer, cuando Dios ve que los hombres corresponden a lo que él quiere hacer, quiere que los hombres sean, viene esa alegría, viene esa restauración. Y él viene a la promesa de una nueva alianza, y de Noé va a salir una nueva generación, como dice el Apocalipsis, cielos nuevos, tierras nuevas, y es prefigura de nuestro Señor, porque de nuestro Señor va a venir una nueva generación, la generación de la gracia. Pero de ahí nosotros debemos comprender también la alegría que Dios tiene cuando un alma que está en el pecado, sale del pecado y vuelve al seno de Dios, y vuelve a practicar sus virtudes, vuelve a la amistad con Dios, viene porque acá lo que se manifiesta, para llamarlo de alguna manera, la alegría de Dios, la alegría de Dios por aquello que estaba mal y ahora está bien. Y ahí nosotros debemos comprender cuando si nosotros cometemos algún pecado, debemos comprender, no alejarnos de Dios, sino al contrario. Él nos va a recibir con una alegría extraordinaria, que es esto de aquí, es reflejo de la alegría que él tiene cuando ve que un alma que estaba trasviada de los caminos de Dios estaba como la tierra antes del diluvio, y esta es la tierra purificada y el alma purificada. Y ya viene lo del regaño a San Pedro. ¿No ven? Miren, en una palabra es esto. San Pedro acaba de, por la gracia de Dios, de reconocer que nuestro Señor es el Mesías. Pero nuestro Señor les dice, sí, pero ese Mesías que tú aclamas ahora y reconoces, va a sufrir, va a morir en la cruz, va a ser enterrado, va a ser puesto en un sepulcro y después va a resucitar. Y eso chocaba con la idea que tanto San Pedro como todos los fariseos y la sinagoga tenía del Mesías. Ellos tenían la idea del Mesías, un Mesías triunfador, más o menos como un emperador romano, que era el prototipo que ellos tenían del gran hombre. Y entonces San Pedro todavía está viendo a nuestro Señor con ojos humanos. Y nuestro Señor quiere recomponer esa visión y decir, quítate de los ojos la visión humana, porque yo no vengo a traer un triunfo humano, sino un triunfo divino. Y por eso que nuestro Señor le da ese regaño tan tremendo, y no le dice Pedro, le dice Satanás. Porque realmente él estaba... No es que San Pedro era Satanás, sino que él estaba siendo tentado por Satanás y él estaba diciendo y transmitiendo lo que Satanás, la visión que Satanás quería darle de Dios a nuestro Señor. Y nuestro Señor lo sacude. Porque él quiere que él tenga de nuestro Señor esa visión divina, esa visión sobrenatural. Por eso nosotros de la Iglesia, que es la Iglesia de Cristo, tenemos que tener esa visión sobrenatural. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia es la presencia divina de nuestro Señor entre nosotros, que por su sacramento y por su enseñanza nos transmite qué? Nos transmite la divinidad y la gracia. Entonces tenemos que pedir a Dios a nuestro Señor eso, tener no solamente de nuestro Señor, sino de la Iglesia esa visión sobrenatural, esa visión divina, porque la Iglesia que es la presencia divina de nuestro Señor entre nosotros. Pueden pasar las cosas que pasen. La Iglesia, como en la época de Noé, reside en los santos. Siempre hay santidad dentro de la Iglesia. Siempre. Es la presencia divina de nuestro Señor. Entonces vamos a pedir esa gracia para todos y cada uno de nosotros y recordar eso del diluvio. Que cuando el alma se aparta de Dios, Dios la recibe con una alegría y le da dones tal vez mayores que antes de pecar, porque le da la gracia de esa restauración. Es tanta la alegría de Dios. A veces uno viene a la alegría que uno siente en el penitente y uno siente uno cuando va y se confiesa. A veces la persona dice Padre hace tanto tiempo, ¿cuánto hace que no se confiesa? Padre, 20 años. Uy, bueno, a ver, diga. Entonces se confiesa y después se confiesa. Uy, Padre, no sabe la alegría que siento. Entonces es eso. Entonces vamos a pedir y agradecer a Dios esa inmensa misericordia. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones. Por Blanca Isabel, ahí la recordamos nuevamente, por el eterno descanso de ella y por todas las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima. ¡Ave María Purísima! Ave María Purísima.